Me parece que no estaba en el libreto, pero bueno, no, sin duda que la introducción de Macarena y lo que le ha agregado Julio a esta décimo tercera fiesta que hoy en la manguera de Sartigas deja poca cosa para decir, simplemente agradecer la presencia de ustedes, invitarlos esta fiesta que hemos visto crecer, que comenzó, como bien decía Julio, hace 12 años ya en lo que es hoy el local de feria, que ha venido creciendo, pero que ha venido creciendo no solo porque las organizaciones se han encargado de que esto crezca, se han preocupado, sino que por la necesidad y porque la gente así lo ha pedido. Y bueno, hoy llega a este nivel que sin duda es el que se merece y que creemos nosotros que todavía puede crecer más, pero que bueno, 10, 11 y 12, la posibilidad de visitar Cazupá, de visitar ese hermoso lugar que es Las Mangueras y allí lo estaremos esperando con mucho gusto.